Amigos, el mito resultó ser real en Japón, aunque no estén pasando carros y el semáforo está en rojo, no cruzan. Esta sociedad parece esa imagen del paraíso en la que los tigres y los seres humanos conviven en armonía, todo es paz. Absolutamente todo funciona como un reloj suizo, los parqueos, los cruces peatonales, las señales de tránsito, los conductores respetándolas. Hasta estos famosos cruces de cebra donde el peatón tiene la prioridad. Si usted se manda aunque no haya semáforo, todos se detienen. Japón, bicho, simplemente Japón. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy vamos a ver lo que en Japón se conoce como la última opción, el último lugar que las personas eligen antes de caer en la indigencia. Y además, por qué miles de personas, miles de jóvenes lo eligen para vivir, incluso aunque no estén en riesgo de caer en vivir en la calle. Por qué eligen un cibercafé de dos metros cuadrados para vivir. Pero antes de entrar de lleno en este tema, tengo que matar la que me está matando y contarles el principal problema que estoy teniendo en Japón. El principal problema que estoy teniendo con el idioma en Japón es la comida. Pedir comida para mí es extremadamente difícil. A menos que sea una cadena sumamente conocida como McDonald's o KFC, es demasiado complicado. Quiero que vean. Prácticamente todos los lugares que me encuentro son así, ni siquiera existe la opción de inglés en esta pantalla. Entonces aquí voy a tantear, voy a ver si veo algo que me guste, nada más lo presiono y lo pido. Estos camaroncitos se ven buenos. Y aquí es donde toca pedir ayuda. Sorry. This one. Money. Ok. Arigato gozaimasu. Básicamente la máquina dice, compa, meta lo más importante, el dinero. Vamos a ver. Ah, es que primero se carga de crédito y ahora sí pido lo que quiero. Aquí tenemos el tiquete y el cambio. Este lugar, como pueden ver, es completamente japonés y obviamente esto es lo que queremos probar. Ahora hacemos esta colita que gracias a Dios está corta, entregamos el tiquete y retiramos la comida por allá. Hi. Este, como pueden ver, es un lugar completamente japonés y estoy notando que prácticamente nunca consumen comida como con Coca-Cola o con gasolina. O sea, ni siquiera con fresco. Todo es con agua que me parece que es gratis. Siempre le dan a uno el vasito para que se sirva. Aquí está lo que nos pedimos, los camarones con arroz. Y esto yo no lo vi en la foto. Viene extra un plato con fideos. Aquí la cuestión es comer rápido porque hay que darle el espacio a todas las otras personas que están llegando. Está súper mal visto ponerse a usar el celular o terminar de comer y quedarse en la mesa. De hecho, creo que no se puede hacer. Qué camarones, por Dios. Hay tanta confianza en Japón que las líneas del metro ni siquiera están cerradas. Depende de su conciencia registrar la tarjeta o no. Pónganle mucha atención a este lugar que tenemos aquí atrás. Esto es un mangakisa o lo que nosotros conoceríamos como un cibercafé. Lo que era un café internet, solo que con unas grandísimas diferencias. Se estima que aquí en Japón miles de personas viven en estos cibercafés. Incluso se considera el último recurso de amparo antes de caer en la indigencia. En estos cibercafés existen unos cuartos de 2x2 que poseen una computadora, un lugar donde usted puede acostarse a dormir. Hay gente que los renta para otras cosas y tienen la particularidad de que se rentan por horas. Entonces leí que a pesar de que rentar un cibercafé por un mes es muchísimo más caro que rentar un piso, por ejemplo. La gente que no tiene dinero solo lo renta las horas que va a dormir 6, 7, 8 horas y de esta manera le sale muchísimo más barato. Dicho esto, vamos a ver si podemos rentar un espacio para conocer esto por dentro. Estos que tienen aquí son los precios del cibercafé, no se entiende absolutamente nada. Esta es la descripción literal de estar leyendo en chino, bueno, en japonés. Pero esta es la magia de la tecnología. Hay aplicaciones que con la cámara le traduce todo lo que dice ahí. Por ejemplo, estos son media hora, aquí dice 60 minutos, aquí 3 horas y así sucesivamente. Entonces no crean, esto está realmente barato para quedarse por horas. Nos encontramos que una hora vale alrededor de 3 dólares y medio. Y tomando en cuenta que hay personas que utilizan estos cibercafés, especialmente los jóvenes, como motel. Imagínense, una hora en 3 dólares y medio. En diferencia a los hoteles del amor que nos habíamos encontrado que dos horas andaban como en 36 dólares. Y ya para la gente que viene a dormir, estamos viendo que las 6 horas valen aproximadamente 13 dólares. Y las 9 horas andan en 16 dólares. Eso valdría pasar una noche aquí durmiendo. Me están dando ganas de venir a dormir aquí. Pero eso no es todo. Aquí está lo que incluye. Incluye una computadora. Incluye todo el manga que usted pueda leer. Porque por eso se llama manga quizá. Porque en realidad es como un lugar creado para que usted venga y se cierre su cuartito a usar la computadora o a leer manga. Pero la gente lo ha agarrado para otras cosas. Esto no sé qué significará. Me imagino que es el tamaño. Tal vez 2 feet, 2 pies. Bloqueo de sonido. Oiga, no se escucha nada de lo que usted haga en el cuartito. Entonces incluye un escritorio con silla. Hay lavandería. Me imagino que esa debe tener un costo aparte. Ya vamos a ir a ver. Hay ducha. Wi-Fi gratis. Y funciona a las 24 horas. Por ese precio es realmente un ofertón. Vamos a ingresar a ver si podemos rentar un cuarto de estos para conocer este lugar por dentro. Ya ingresamos amigos. Ya tenemos una habitación. Ya casi la vamos a subir a buscar. Lo primero que nos encontramos en el piso de la recepción son todos los mangas que ustedes se puedan imaginar. Tenemos toda esta biblioteca y aquel cuarto es otra biblioteca completa. Además también por aquí veo contenido para adultos. Esto me voló la cabeza amigos. Por el pago que hicimos. Por la hora que vamos a estar tenemos derecho a comer gratis. Vean por aquí tenemos curry. Este me dijeron que es un curry dulce. Por aquí tenemos arroz que el arroz pues llena un montón. Realmente si usted tiene hambre o si anda en la calle se puede meter aquí una horita y se rellena de arroz. Y por aquí hay hasta curry picante. Si a usted prefiere el curry picante. No puede ser. Hasta una bebida nos incluyeron. Podemos elegir una bebida de estas máquinas. Nada más escaneamos y es completamente gratis. Vamos a escanear aquí. Y vamos a pedir una fresa. Ya la tenemos aquí. Vamos a ver qué nos llegó. Y es un vaso grande. Una bebida fría de fresa. También hay un calentador de agua para que usted traiga una sopa instantánea por ejemplo. Y le ponga el agua caliente. Y hasta hay microondas si usted quiere traer comida de afuera del supermercado. No amigos esto es realmente demasiado lujoso. Parece un hotel. Vean estos pasadizos. Vamos a buscar la habitación de nosotros. Nosotros tenemos la 902. Entonces tiene que estar por aquí. Cada puerta es un cuartito. Y realmente es aislado. Vean que aquí afuera no se escucha absolutamente nada. Este es el de nosotros. Esto vamos a verlo bien detallado. Hay un espacio aquí en la pura entrada para dejar los zapatos. Porque aquí ya en la puerta está la cama. Como pueden ver. Apenas entramos nos encontramos un cuarto que puede ser de dos metros por dos metros aproximadamente. Aquí están los ganchos para las personas que efectivamente se vienen a vivir o que tienen trabajo y se quedan en estos lugares. Aquí guindan diferentes mudadas me imagino. Tenemos conectores para poner a cargar dispositivos por aquí. ¿Qué será esta perilla? Ay vean aquí podemos regular la intensidad que queremos de luz. Especial para los que vienen a hacer maldades. Nos encontramos que la habitación tiene hasta aire acondicionado. También tenemos por aquí servilletas, unas toallas. Tenemos por aquí bolsas plásticas. ¿Será esto pensando en la gente que tiene que sacar ropa sucia o algo así? Tenemos también teléfono y los controles de las pantallas. Que las pantallas son de las computadoras. Que no sé por qué razón aquí hay dos computadoras. No sé si será que en un cuarto pueden entrar dos personas por el precio de una hora. Y no sé si todos los manga quizá que hay son así porque tienen que haber miles en Japón. Pero al menos este la verdad es que sí está bien bien espacioso. Yo aquí perfectamente me puedo acostar hasta hay almohadas ya seguro pensando en la gente que viene a dormir. Y me puedo estirar aquí perfectamente me podría dormir ya. Aquí nada más le abrimos esto al escritorio y ya tenemos el teclado y el mouse para la compu. En el que nos encontramos que gracias a Dios están las letras del alfabeto que nosotros conocemos. Y en pequeñito las letras japonesas. Y aquí vamos a buscar qué es lo que ven los japoneses. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Pero qué está apareciendo por aquí amigos? ¡Claro que sí! Vayan a ver los nuevos videos que tenemos en el canal. Y así es como se vería YouTube en Japón. Y como les comentaba al principio no sólo personas que están a punto de caer en la indigencia son las que vienen a estos cibercafés. Incluso aquí vienen personas que simplemente quieren escapar de sus hogares. Yo no sé por qué eso es tan común en Japón. Vienen jóvenes que quieren escapar de la casa y que no quieren dejar rastro. Ya les explico por qué. También viene gente que no tiene plata para el depósito. O muchas veces cuando usted quiere rentar un piso tiene que tener un respaldo. Tiene que tener X cantidad de años trabajando y usted ya quiere independizarse y se quiere ir. Entonces puede buscar un cibercafé para vivir. Además mudarse a un apartamento y comprarle todos los electrodomésticos y todos los muebles y todo. Es algo bien complicado de entrada. Entonces hay personas que utilizan el mangakisa como esa transición entre independizarse rápido y después llegar a tener su propio apartamento. También estos cibercafés pueden llegar a ser un escape. No sé por qué razón pero estaba leyendo que en Japón pasa que cuando alguien está muy endeudado o tiene problemas en relación con las deudas. Huye. Se va de la ciudad. Se va lejos. Probablemente tienen que ser deudas con la mafia. Entonces buscan lugares como los cibercafés porque en muchos cibercafés no piden ningún tipo de identificación para que usted se quede. A diferencia de un hotel o de un apartamento. No sé si será que esto se registra en algún lugar en la web donde cualquiera puede acceder y ver dónde está usted. Pero eso fue lo que me encontré. Que muchas personas utilizan esto como un método de escape sin dejar ningún tipo de rastro. Ahora estas son sólo algunas de las situaciones por las que personas se vienen a vivir a estos lugares. Porque también pasa que viene gente realmente a simplemente divertirse, a pasar un rato en la computadora, a pasar un rato leyendo manga. Recuerden que en Japón aman el manga. O también personas que trabajan en la zona o gente que tiene trabajos nocturnos. Entonces viene aquí, duerme unas horas en el día, en la noche va y trabaja y luego vuelve y así sucesivamente. Estos lugares se prestan para un montón de situaciones. Estos lugares ya forman parte de la cultura japonesa. Pero sí hay reportajes. Yo llegué a ver reportajes en internet de personas que pasan una gran parte de su vida o que pasan toda su vida viviendo en estos cibercafés. Pues que aquí tienen la comida, aquí se bañan, aquí tienen la ropa y tienen todas sus pertenencias. Como que si este fuera su cuarto en su casa. Por cierto, había omitido que aquí hay espejo también. Algo vital para arreglarse, para alistarse, para salir a trabajar, por ejemplo. Pero amigos, esta realmente es una vida difícil. Primero, obviamente, por la cantidad de espacio. Imagínense ustedes solo tener este espacio para desenvolverse en su vida. Y después, porque aquí no se ve la luz del día. Como pueden ver, esto es completamente cerrado, no tiene ventanas. Y este tipo de espacios tienen que afectarle a uno la mente. Usted no sabe qué hora es, aquí el tiempo no pasa. Tiene que ser algo bien triste. Es la hora de salir, es la hora de dejar nuestro cuarto. Pero me estoy encontrando algo que yo no sé por qué lo noté hasta ahora. Aquí hay unos zapatos. ¿Será que esta es la casa de alguien por las noches? Y nosotros llegamos a invadirla en el día. Antes de que nos echen de aquí, solo tengo la curiosidad de ver cómo son los baños. Ver si, vean, si cada piso tiene servicios. Y ver si aquí mismo está el baño donde se bañan estas personas, valga la redundancia. Por aquí está lavamanos. Este de aquí es el servicio. Obviamente, servicio japonés. Estoy viendo que duchas no hay en todos los pisos. Entonces, vamos a ir a buscar un piso en el que haya una ducha. Y algunos pisos cuentan incluso con minicocinas. Vean, por ejemplo, aquí nos encontramos una pila, un calentador de agua, un microondas. Una refrigeradora para usted traer su comida y tenerla guardada por aquí. Esto nos confirma que efectivamente hay personas viviendo en este lugar. Esto es demasiado lujo. Definitivamente tiene que ser uno de los mejores cibercafés que hay en la zona. Tiene hasta sala de reuniones. Hay fotocopiadoras que esto sí funciona con monedas. Esto no está incluido. Y aquí está el área de lavandería y duchas. Que por lo que veo, la lavandería también funciona con monedas. Ya sería demasiado si le ofrecen a usted la lavandería gratis. Y las duchas, por lo que veo aquí, no dice que tengan un costo. Pero según mis conocimientos en letras japonesas, ya lo traduje. Y aquí lo que dice es como que usted tiene que llamar con el teléfono que nos encontramos en la habitación. Probablemente para eso era como que usted tiene que llamar. Quizás tiene que llamar a avisar que va a usar la ducha o algo así. Hasta un ejecutivo acabo de ver saliendo de aquí. Y es increíble la cantidad de gente que entra y sale a este cibercafé. Y por atrasarme 10 minutos entregando la llave en lo que duré, bajando los pisos y viendo cosas. Me cobraron un dólar de multa. Amigos, yo realmente quiero saber ustedes qué piensan, ustedes qué opinan. ¿Vivirían ustedes en un cibercafé de estos? ¿Qué les parecieron los precios, los servicios y las situaciones que pasan los japoneses aquí en Japón, valga la redundancia? A mí me parece bastante difícil, pero si yo tuviera que dormir en un cibercafé de estos, por ejemplo, persiguiendo un sueño. Porque para perseguir un sueño se necesita hacer muchos sacrificios. En muchas ocasiones, sacrificios económicos. Yo me acuerdo que al principio para poder viajar y para hacer un montón de cosas, yo me sacrificaba a no ir a comer, a no salir con mis amigos. Y así durante algunos años. Así que considero que siendo un joven, por ejemplo, que está haciendo el sacrificio, viviendo aquí para que le salga más barato y le quede dinero para invertir en otras cosas. Pues es algo completamente entendible y un sacrificio que creo yo que es necesario. Además, ese tipo de cosas le ayudan a uno a valorar muchísimo más cuando usted está en un lugar mejor. Por ejemplo, alguien que logre pasar de vivir en un cibercafé a finalmente tener un apartamento, lo va a valorar como ustedes no tienen una idea. Esa es mi humilde opinión. Obviamente ya las demás situaciones de las personas que están a punto de caer en indigencia o madres solteras o mujeres que trabajan de noche y solo pueden vivir aquí. Pues ya yo no puedo opinar, no puedo entender esas situaciones. Así que, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy vio Araya Vlogs en un mangakiza en Japón.